Hola que tal, como estas? Espero te guste el video completo Esto es un poema que se titula compañera de vida Quiero una compañera de vida para compartir mas que una cama, un fin de semana Alguien que sepa lo que quiera, que no le tenga miedo a enamorarse ni al compromiso A aquella persona que me cuente de su niñez, la rebeldía en su adolescencia y sus días día a día Alguien que no huya de los problemas, sino que juntos encontremos la solución de cada obstáculo A aquella persona que reconozca sus errores y no me haga sentir culpable por ellos Que me ame cuando esté enojada, que sepa que soy imperfecto y haga ver mis faltas Con amor y respeto, quiero una compañera de vida para viajar a lugares que no he descubierto Desde la playa mas exótica hasta el rincón que desconocía de mi cuerpo Alguien que esté presente en actividades familiares, en el grupo de amigos Y cuando estemos a solas, aquella persona que pueda tener mi espacio Y aunque no esté conmigo físicamente, pueda sentir su presencia Algo muy importante Alguien que no corte mis alas, que se enamore de mis demonios y bese mis locuras Alguien que pueda ser yo misma, que al verme llorar no me lastime más Sino que me consuele, me diga que todo estará bien Y luego seque mis lágrimas con besos y abrazos Quiero una compañera de vida para planear nuevas aventuras Y revivir momentos inolvidables en una tarde de café Alguien a quien pueda decirle feliz en navidad y abrazar en año nuevo Que no le preocupe el dinero, lo material Pero que se esmere por hacerme sentir especial en nuestros aniversarios Cumpleaños y fechas importantes Alguien que me persigue con la mirada, que me devore con su pasión Que al terminar de amarnos, conversemos de lo que sea Ríamos o simplemente descansemos en la noche de deseo Puede tomar su cuerpo por la madrugada y amanecer amándonos Quiero una compañera de vida para formar una familia Envejecer juntos, un compañero de vida sin fecha De vencimiento e indestructible Al despertar de la conciencia Qué lindo sería encontrar a alguien Que de todo por uno También quiero Alguien que le guste el café por las mañanas Que dure junto a mí Los años necesarios Que envejezca Igual que yo Que le salga canas a mi lado Que le gusta reír, cantar, bailar El mar La noche Y sus estrellas Que no le tenga miedo a los retos de la vida Que crea en el amor espiritual y sentimental Que diga que es más bonito disfrutar de las mieles del mar Que estar en guerra Yo quiero una mujer que quiera amar igual que yo Que se sienta la más feliz del mundo La más linda de todas las flores Sobre todo Todas las cosas Eso es lo que realmente Quiero en la vida Y pues Mucho de ustedes O tú que me estás viendo Pues Quieres Algo así Pero muchas veces No encontramos El mismo interés De ambas personas Y eso es mal Así que Espero eres tú Esta canción Esta canción está dedicada Para aquellas personas Enamoradas Que no dejan de pensar En esa persona Que en algún momento Llegaron a hacerlo todo En sus vidas Y así pues Desaparecieron Te quiero No por lo que eres No por lo que dices No por lo que haces Te quiero Porque con solo una mirada tuya Haces que mi vida se llene de alegría Porque haces que todo tenga sentido A tu lado Y con esa sonrisa Haces que mi corazón palpite como un loco Por ti Por ti Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color Mi poesía y mi música Estoy enamorado De tu mirada Que se mete En mi alma Estoy enamorado de tu vientre Y de tu ombligo De tus manos Y tu lengua Hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel Tan transparente Y tu boca Directa que me habla O de frente Y nunca dejarás De mi boca Y nunca escuchar Decir que Yo quiero ser Tu amor Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Por siempre Sé mi amor Por favor Por siempre Estoy enamorado De tus besos Mariposa De tus logros De tus sueños De todo lo que tocas Estoy enamorado De las cosas Que no veo Tus secretos Tu historia Es lo que guardas Dentro de ti Y nunca Dejarás De mi boca Escucha Para decir Que yo Quiero ser Tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Sé mi amor Por favor Por siempre Yo quiero ser Tu amor Por siempre Tu amor Por siempre Sé mi amor Por favor Por siempre